Bueno, mi misión de grabar al púas comienza. Como no tengo las gafas de vista, no sé en qué momento saldrá, pero yo que confío mucho en este pedazo móvil, que lo voy a girar por cierto, va a ser un desastre, pero bueno. Ya verás tú cómo le ha acabado girando el móvil, pero claro, si quiero que salga todo... Claro, es que a ver... Enfoca, desenfoca... Luego habrá que buscar la parte en la que sale, para hacer la captura adecuada. A ver... Tendremos fe en que se ve. No sé, no sé yo. Por si acaso lo giro, venga, vamos a girarlo. ¡Eh, ahí está! Bueno, pues así sé que alguna cosa ha salido bien. Sé que lo he tenido que grabar, porque ha dicho algo, pero bueno. El vídeo sabe lo largo que se tenga que hacer, y punto. Tenía que haberle dicho que se pusieran a otra lado. Ay, menos mal que no he dicho que había una atracción. Igual a esta que se partió... Y se mató una. Se partió, eh, no lo digo de broma, se cayó y hizo paja. Pero fue en Croacia, o no sé, en algún sitio de esos. Oye, pues sí que da vueltas esto, que yo tengo el minuto 36. A ver si termina ya, coño. Ya está. ¡Hala! Una última vuelta por si acaso, pero vamos, que ya no creo yo que... Ya está todo el pez joven tío.